¿Qué tal? Y bienvenidos al mundo de Wild Life ¿Qué tal? Y primero que nada quiero aclararles que este es un video donde vamos a enseñarles un juego Vamos a enseñarles Wild Life Wild Life está próximo a salir en Kickstarter Y pues este video es con la finalidad de que ustedes conozcan más sobre el juego Y decidan si es un proyecto que ustedes desean o no apoyar De hecho es muy posible que para cuando tú estés viendo este video la campaña esté en curso Wild Life es un juego de cartas en el cual vas a estar tratando de juntar la mayor cantidad de puntos en diferentes rondas Y lo vas a lograr colocando diferentes tipos de animalitos frente a ti Y al mismo tiempo vas a tener que estar pendiente de lo que hacen tus contrincantes Ya que te pueden perjudicar y tú vas a tener que defenderte y al mismo tiempo atacar Antes de cualquier cosa quiero aclarar que los componentes que van a ver en este video Son completamente prototipo Para ver los componentes finales y cómo se verá el juego una vez fondeado Les recomiendo que vayan a la página de Kickstarter Y pues vamos a ver cómo se juega Wild Life Para jugar Wild Life es bien sencillito Vas a tomar el deck Y le vas a dar una mano de seis cartas a cada jugador Después empezando por quien tenga el token de primer jugador Va a jugar una carta frente a él O una carta para atacar a los oponentes Entonces vas a ver tu mano Vas a escoger una carta Y la vas a jugar frente a ti Esto se va a repetir por un cierto número de ciclos Que vendría siendo rondas Dependiendo del número de jugadores En cada ciclo vas a contar cuántos puntos tienes Y al final de los ciclos el que tenga más puntos es el ganador El ciclo va a terminar una vez que cada jugador haya jugado tres O si llega el caso en que no puedes jugar una carta Que sería en este caso Podrías descartar una Para que siempre robes tres cartas al inicio del nuevo ciclo Pero bueno vamos a ver qué tipos de cartas hay El más común son las cartas de vida Las cartas de vida o las cartas de animalitos Son las que nos van a ayudar a puntuar Las cartas van a tener este símbolo Que quiere decir que pertenecen a esa familia Y vas a poder juntar más de este mismo tipo de familia Y las huellitas son los puntos de victoria que nos va a dar cada carta Sin embargo si sigo jugando Ahora al final del ciclo tendría cuatro puntos Como pueden ver es de la misma familia Y también están estos otros tipos de cartas El chiste es irlos jugando Para estar puntuando Y mientras más tengas del mismo es mejor Y es importante juntar del mismo tipo Ya que para eso están las cartas de potenciadores Lo que van a hacer las cartas de potenciador Es que van a multiplicar el valor de puntos de victoria Por lo que dice aquí Desde luego nada más puedes jugar una carta de potenciador por familia Si el ciclo terminara así Tendría un total de cuatro por dos Ocho, nueve, diez, once De doce puntos en esta ronda Esto es muy importante Ya que mientras más tengas y tengas el potenciador Más puntos vas a estar haciendo Hay otro tipo de especie animal El cual son las especies marinas Puntúan diferente a este tipo de cartas Las criaturas marinas no tienen un valor determinado Como lo tienen las huellitas de los otros animales Las especies marinas en lugar de eso Van a valer más mientras más tengas Como puedes ver Si tienes una solamente valen un punto Pero si tienes cinco valen hasta quince puntos Ahora, en Wildlife the card game Vas a estar atacando a tus oponentes Y para eso vas a necesitar estas cartas rojas Que son las cartas de agresores La primera es el depredador Simplemente escoges una carta verde En el tablero de cualquier jugador Y la remueves del juego La carta más fea que te puedan jugar Es el cazador El jugador que juega el cazador Elige una familia Y descarta todas las cartas Que tiene ese jugador De esa familia frente a él Si en algún momento El potenciador se queda sin especies Aquí en afectar También se descarta Sin embargo El cazador Al ser una carta tan fuerte También puedes encontrar en la carta La protección del cazador Si alguien te lo juega Tú puedes jugar en respuesta A la protección del cazador Y estás a salvo Ahora, esta carta No la puedes jugar De ninguna otra manera Pero tampoco cuenta Dentro del límite De tres cartas Que tienes que jugar por ronda Ahora, como puedes ver Las cartas de agresión Pues son un dolor de cabeza Ya que van a estar Arruinando los planes Y las cartas que estés jugando Así que para eso existe la lluvia La lluvia La juegas Y no te la pueden quitar No pueden hacer nada al respecto Y son tres puntos garantizados Lo único malo de la lluvia Es que una vez se termine el ciclo Tienes que descartarla Y el último tipo de cartas Que pueden jugarte Es las catástrofes Las catástrofes Son malas Para todos los jugadores Es decir Van a afectar el tablero de todos Y van a eliminar El tipo de criatura Que viene ahí También hay otros tipos de catástrofe En este caso Pues este eliminaría Toda la vida de los jugadores Y ese es el tipo de cartas Que vas a poder estar encontrando En el deck Las cartas de vida Para sumar puntos Las cartas de agresión Para estar fregando A los oponentes Las cartas de protección Contra cazadores Los potenciadores Las catástrofes Que afectan a todos Y desde luego Las cartas de lluvia Una vez que todo mundo Haya jugado sus tres cartas Va a tomar tres nuevas Y empieza un nuevo ciclo Se anota la puntuación Y el que tenga más puntos Al final de un determinado Número de rondas Que de dos jugadores Son ocho ciclos Tres seis Cuatro cuatro Y cinco cinco ciclos Al final de esas rondas El que tenga más puntos Es el ganador Como pudiste ver Wildlife es un juego sencillo Ideal si lo que estás buscando Es un filler Pero también tienes que tomar en cuenta Que es muy agresivo A pesar de que las criaturitas Y los animalitos Se ven muy lindos La verdad El arte es una de las cosas Que hay que resaltar De este juego Una de las ventajas De Wildlife Es precisamente Su sencillez Y la rapidez Con la que se juega Realmente a pesar de que Son muchas rondas En especial En un juego de dos jugadores El juego pasa rapidísimo El tiempo que dice la caja No miente Pero no se dejen engañar Por la lindura De los animalitos Y tomen en cuenta La cantidad de agresión Que hay en este juego Sin embargo Al ser un juego tan rápido Las molestias Porque te destruyen Tus animalitos No duran mucho Y te puedes vengar A la ronda siguiente Si están interesados En apoyar este juego mexicano En Kickstarter Por favor Échenle un ojo A su campaña Aquí abajito Va a aparecer el link En cuanto lo tengamos Pero igual Síganlo en sus redes sociales Que aparecen aquí Para que estén pendientes De cómo va la campaña Y si ustedes deciden Apoyarlo Pues que estén pendientes De todo lo que acontece Con Wildlife Si te gustó este video Y quieres ver más como él Por favor Síguenos en todas Nuestras redes sociales Deja una manita arriba Suscríbete al canal Activa la campanita Y comenta aquí Si es que tú ya jugaste Wildlife Que te pareció Y al mismo tiempo Si ya lo apoyaste O estás pensando en hacerlo Comenta aquí abajito Cuáles son las razones Por las cuales te convenció Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!